La Asociación de Industriales Vallecaucanos del Cuero del Calzado, sus manufacturas e insumos, Univac, expresa el agradecimiento a todos los empresarios del Valle del Cauca que marcharon el pasado jueves 6 de junio por la ciudad de Cali en una expresión de solidaridad con el Gobierno Nacional, con el Presidente de la República, por la ratificación del Decreto 0074 a través del cual se imponen 5 dólares de arancel por par de zapatos importados de la China y para también concientizar al consumidor final del consumo del zapato colombiano y mejor si es el zapato Vallecaucano. Lo que sucedió el pasado jueves 6 de junio organizado por la red de peleteros de La Novena y por el grupo manufacturero del Valle fue un éxito total. Nos unimos junto con Bogotá donde salieron cerca de 20 mil empresarios del sector del barrio El Restrepo y de San Benito. A los empresarios de Bucaramanga cerca de 8 mil y a los empresarios del sector del calzado de Barranquilla cerca de mil para expresar el apoyo a esta iniciativa. Invitamos a todos los empresarios a que visiten la exposición internacional Pacific Leder que desarrollaremos el 27 y 28 de junio en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Gracias.